Bueno, como Rotario, muy contento porque vemos que las instituciones que se benefician con esto, en este caso, justamente estas delegaciones que van a ir a Paraguay se están beneficiando, y como siempre decimos, lo que se recauda de esta fiesta para Rotary, se devuelve después en diferentes horas para la ciudad. Tuvimos la suerte, porque hay que tener suerte con el clima, las tres noches fueron muy buenas, el público ha respondido, la verdad que se está vendiendo muy bien, y eso, bueno, nos deja muy contentos porque es un trabajo que vale la pena. Y además continuar con la fiesta, ¿no? Estamos a las 19, creo que es la que estamos ahora, como tú decías, habíamos empezado, voy con algo muy chiquito en el club colegial, fue creciendo, y ya ahora se está evaluando si va a seguir estando en este lugar, o ya para el próximo año tenemos que empezar en otro lugar, porque también nos está quedando un poco chico, y bueno, tiene sus complejidades también la plaza. Pero bien, la verdad que contento porque vale la pena trabajar y colaborar en Rotary, que para uno lo hace sentir bien. Una vez llegaste de un viaje con María de Lima, me dijiste, no, se está planeando algo, va a ser un campeonato abocado al turismo, a las ciudades chicas, y hoy es un éxito y están viajando a Paraguay. Claro, claro, la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas, de cual somos parte, bueno, el objetivo era promocionar a las ciudades emergentes, digamos, los municipios más pequeños, que, bueno, que podían promocionar su turismo, su cultura, y bueno, que a veces se les hacía más difícil hacerlo. Bueno, a partir de ahí, en un congreso que tuvimos en Cartagena de India, nosotros propusimos que el deporte era también integrador, y que el deporte también estaba vinculado al turismo, y ahí dijimos, bueno, nosotros nos animamos de ser anfitriones de la primera copa, y que fuera de fútbol infantil y fútbol adolescente, digamos. Bueno, eso se confirmó, se hizo Rosario, Nueva Valencia, Valdés, y fue un éxito. Al otro año Chile se postula, fuimos a Mostazal, después vino el tema de la pandemia, después Arequipa, en Perú, también ahí estuvimos presentes, con delegaciones también acá de la colonia suiza, y eso ha sido muy bueno. Y ahora en Paraguay, tanto en la categoría 2005, como también las categorías 2008 y 2010, que son también la Liga Elbética, van a estar participando, y con la novedad que en el congreso anterior, en Arequipa, nosotros propusimos, en Uruguay fue el que propuso, integrar al fútbol femenino. Y bueno, y este año se va a hacer, un poco experimental, a partir de enero y febrero, el próximo año, bueno, esta categoría infantil-juvenil, este de fútbol femenino. Y va, bueno, va a haber, hoy justamente me pasaban, de que van a haber selecciones importantes, de ahí de Paraguay, selecciones de misiones, selección, hay una selección de la misma ciudad también, somos anfitriones, y bueno, va a ser importante para esta chica competir en algo nuevo, como es un torneo. Así que sigue, la copa sigue progresando, la organización es muy buena, en esa charla que tuvimos por Zoom con la organizadora, justamente, que son los paraguayos, que bueno, que ya tienen todo previsto, hospedaje, alimentación, todo el tema de seguridad, el Ministerio de Turismo de Paraguay lo nombró de interés nacional, por lo tanto, va a estar el Ministerio presente, o sea, se está dando todos los pasos para que sea un éxito, y que bueno, que se cuide mucho la salud de los participantes, y que además, bueno, que la copa siga creciendo. Esta va a ser récord, hay más de 500 chicos participando, también de acá a Uruguay va la selección de Vergara, que también va a estar participando, o sea, que va a ser un lindo torneo, que bueno, que ojalá podamos, bueno, nuevamente, traer algún trofeo, pero más allá de eso, promocionar nuestras ciudades, mover la parte turística, y hacerlos conocernos, que nos conozcan, y que bueno, que estas ciudades emergentes tengan un público, y de repente, de otra manera, no lo tendrían. Bueno, obviamente, tengo que preguntarle, hay congreso intendente, y bueno, le toca el próximo intendente, presidencia, al Frente Amplio, y ellos quieren seis meses una persona, y seis meses otra. ¿Cómo lo ve a eso, Daniel? Bueno, según lo que ya se habló en algún congreso anterior, el Partido Nacional no lo estaría aceptando, y bueno, que debería ser un año completo, como ha venido siendo siempre el congreso, porque además, es muy dinámico el tema del congreso, y tanto la presidencia como la vicepresidencia, tienen un trabajo que a veces no se ve tanto, pero que es muy importante, porque está en contacto directo con los ministerios, con la OPP, se trabaja a nivel de los municipios, y bueno, me parece que las presidencias tienen que tener el periodo del año, pero bueno, eso ahora, antes del 15 de diciembre, que es la fecha límite para votar justamente al próximo presidente, se tiene que dirimir. Ahora esta semana, tenemos una reunión de bancada del Partido Nacional, donde seguramente el Partido Nacional llevará una postura, justamente para votar el 15 de diciembre, y bueno, ahí se habla que Orsi o Cose, Carolina Cose, van a tener que ponerse de acuerdo quién va a ser el próximo presidente del congreso, que además es un año muy importante, estamos hablando de un año preelectoral, que bueno, que ahí también la exposición pública es muy importante, muy relevante, y bueno, también quien ocupe ese lugar, bueno, va a tener que también tener una exposición a nivel de prensa, a nivel de trabajo, muy interesante. Por eso que también es interesante ser presidente del congreso ese año.